Buenas tardes, honorable señoría, licenciado Santiago Medina Rodríguez, agente del Ministerio Público, adscrito a la Procuraduría del Estado de México. A mi lado, Rosa María Martínez Sandoval. Y hoy les vengo a presentar un caso que día tras día vivimos en este país. La señorita Rosa María iba circulando el día jueves 10 de enero del 2019 en la avenida Huehuetoca, en Cuautitlán, Iscala y Estado de México, en su automóvil Jetta de la marca Volkswagen, junto con sus dos hijos, Saúl Armando Medina Martínez y Sebastián Medina Martínez. Eran alrededor de las 7 de la noche. Iban de regreso a su domicilio. Al llegar al semáforo, les tocó la luz roja. Una motocicleta se les emparejó. Y en este momento, uno de los dos sujetos, que están aquí, se bajó. Y con un arma de fuego, le apuntó en la cabeza, con el vidrio abajo. Le empezó a gritar que se bajara del automóvil y que le entregara las llaves. Rápidamente, la señorita Rosa subió el vidrio. Y en ese momento, el imputado rompió el vidrio, haciendo que los vidrios lastimaran a Rosa. Para esto, el sujeto empezó a insultarlo verbalmente, diciéndole bastantes groserías. Y, al momento de tratar de bajarla de su automóvil, empezaron a forcejear. En ese momento, esta rosa se cortó el brazo izquierdo, por lo cual, un médico legista tuvo que ver sus lesiones que le provocó este sujeto. Bueno, en el momento del forcejeo sucedió esto. La bajó del automóvil y la pateó todavía. Al momento de subirse, se percata que en la parte de atrás están los dos niños. Rápidamente, insulta al mayor y lo baja obligatoriamente, junto con el otro hermano. Esto fue en un lapso de tres minutos. Fue rápido y se dieron a la fuga. A la media hora, gracias a las cámaras de seguridad del C5 que están sobre esa avenida, se logró seguir el movimiento de estos dos ladrones. Y los detuvieron a unos pocos kilómetros del lugar de los hechos. Bueno, también citamos a nuestros testigos, que son varias personas que estaban alrededor en ese momento, aparte de que tenemos las cámaras de vigilancia del C5. Y también trajimos a un perito en psicología, porque los niños quedaron bastante traumatizados por lo sucedido. El hermano mayor no ha podido dormir y el chiquito tiene muchas pesadillas. Sin su señoría, no tenemos que dejar que este caso quede impune. Día tras día, nuestro país sufre de esto. Y la sociedad mexicana tiene que entender que para eso es necesario demandar, poner la denuncia, para que no se queden estos casos o estos sujetos en libertad y sigan cometiendo actos ilícitos, actos que dañan a la sociedad. Mi clienta está muy afectada, sus dos hijos están muy afectados, y necesitamos la recuperación de ese automóvil. Su señoría le dejo a su criterio y ojalá piense y analice bien este caso, porque no debe de haber impunidad en este país para que estos dos sujetos queden en prisión y todo el castigo de la justicia caiga sobre ellos. Es cuanto su señoría.